¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Nuclear Blaze Demo Está muy baratito el juego, ¿de acuerdo? Vamos a echarle un vistacillo ¡Nueva partida! Pasé un tiempo ahí sin grabar, está enfermo Bueno, estamos un poquito mejor, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver Estoy subiendo vídeos poco a poco en los directitos a ver si podemos hacer alguno ya Venga, vamos ya con nuestros bomberos Bandolero, bombero Buen aterrizaje, dice Bueno, bueno ¿Y qué? Ah, ¿qué sigue pagando eso? ¿Ariba no puedo? A ver si pueden ir yo Bueno A ver Cuadrado Cuadrado Tengo carga de agua ahí, ¿eh? Cuidado ahí A ver, ¿dónde recargo el agua? Ni idea Bueno Seguimos Ok Eh, tú Tenemos todo controlado por aquí ¡Ve a mirar por el este! Venga, vamos por el checkpoint Me ha llenado ahí el aguilla Ok Venga, cuidado Más cuadrado Pero también podemos con el R2 Ok Cursar el puente e informa Cuidado Cuidado Checkpoint Me da la electricidad, ¿no? Llevaremos, llevaremos A ver Envío aéreo de agua Arriba Hay agua Ahora aquí Por aquí ¿Y ahora qué? Ah, eh Cuidado Gracias por el agua central Ya se me cae en la cabeza Vale Para rellenar aquí Ok, ok Y ahora Aquí mismo Vámonos Habrá que informar o algo Zona cero Ok Como veis los gráficos son muy retro Ok Prevido el paso Ok Bueno Habrá que tirar para abajo Vale Checkpoint A los intrusos se les dispara Se ha entrado en una especie De fábrica Negativo Dice Bueno Ahora tú El de la torreta Ok Le hemos quitado un escudo Por un puesto Ok Vale Le he dado ahí con el cuadrado Y se ha roto Pómalo más Bueno, vale Aquí un botón Ok Abrí la puerta Mira que Va a estar cubierto De una red de camuflaje Cuidado el camión este Toma Armacén Dice Suena de algo Negativo A ver si me va a disparar La torreta Checkpoint Y abajo Tío Cuidado Cuidado Triángulo No, cuidado Abrí esto Cuidado Cuidado Vale He entrado en el edificio Recibido Avanza con precaución A ver Aquí recargamos Un gatito Esto central He visto un lindo gatito Aunque no sé cómo llegar hasta él Recibido No puedo llegar hasta él Bueno Vamos para abajo Recibido El paso Checkpoint Fuego a la vista Agua Vamos El fuego Y una llave Tío Ojo Cómo llegó ahí Tío A ver De pegado Seguimos adelante Dice La salida Pero y todo esto Cómo lo cojo La llave Y todo eso Tío De alguna manera De romper esto De momento no A lo mismo Es más para adelante Bueno No lo veo claro Como con la llave A ver Explosión Bueno, bueno, bueno Bueno Explosión en el edificio A ver si ya podemos Tío Habrá que investigarlas Pero sigo sin poder Cobar eso ¿No? A ver Por aquí arriba Aquí Peligro de caída Mira dónde pisa A ver A ver A ver Vale Cuidado Entra un secreto La llave Para aconseje De evacuación No Que va No fue inesperado Comentamos el tema Del gato Muchas veces Ya que era probable Que acabasen Causando algún problema Gordo en algún momento Y ¿Sabes qué? Así fue La llama de la anomalía 1866 Están por todas partes Con los gatos vagando Por a saber dónde Fío que están Defecando Sobre cosas importantes Bien Aquí A ver si Rescatamos al gatito Mira Aquí lo tenemos Hola gatito ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos ya o qué No puedo hacerle nada ¿Viene conmigo? Sí Estupendo A ver dónde lo llevo ahora Aquí Gato rescatado Muy bien Supongo Libro de caída Me he bajado por aquí ¿No? ¿O qué? Aquí no puedo No Vamos Cuidado 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 La inmersión Apágate Lo primero No te quites El casco Entrar Deseadme suerte Ok No te quites el casco En ningún momento Dice Bueno Seguimos aquí Apagando fuego Está divertido Cuanto menos Aquí recargamos Lo original A ver A ver Almacén A ver que esto Super manguera He impulsado el botón Hacia arriba Mientras lanza agua Para apuntar Hacia arriba Ok A ver Vale, vale Genial Seguimos adelante Aquí recargo Pero Ahora no puedo subir Allí arriba A ver Y por allí Vale Se ha cerrado Parece que vamos A otro nivel Contracorriente Esto Me da muy mal A espina Para guillar Chaparrón Mantén pulsado el botón Hacia abajo Mientras lanza agua Para protegerte Ok A ver Ah, mira Qué gracioso Creo ahí Una barrera De agua Para cargar De acuerdo Cuidado Perdemos Perdemos Aquí Aquí La cosa se está poniendo seria Dice Vale Ahí Estamos apagando fuego Eh, central Seguro que no tiene información Sobre este sitio Bueno Ok Central O sea, de este punto Se necesita nivel 30 o superior Hace por jugar la demo Vuelve atrás Si quieres cancelar Bueno Estupendo Vale Está muy baratito Así que el que quieras Se lo puede Pillar ahí Todo barato Está entretenido Bueno, Peñita Hasta aquí la demo De Nuclear Blaze Mandolero Bombero Aquí el espacio de guardado Vale El ajuste Y la información Venga, Peñita Un saludo Espero que os haya gustado Chao, chao Chao